Ya te volviste loca, ya yo sé ya... Ahora Mari se nos vuelve loca, se descontrola. Mari, esto es tuyo. No, es que espectacular, Residente arrastró noche en el Patagüal, abrió la noche en el Mue y estuvo increíble, todos saltaban, bailaban. Recordemos que es una artista que tiene 25 Grammys, mira. 25. Suban el telón, abran las cortinas, mencionanlo. Con nitroglicerina, el desorden es tu penicilina. Brincando curan los dolores sin aspirinas. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito a mordarnos mal. A comernos a Caperucita con los tres cerditos. Eso no se trata de rebeldía, eso se trata de ser indisciplinado. Por un día, los incomprendidos, el Nuevo Testamento. Tenemos nuestra regla, nuestro propio mandamiento. Como no comprende nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Van romper con la rutina repetitiva. Que son caída de noche y que juega para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede... Vamos a portarnos mal, a ver. Nos gusta el desorden. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. El Patagual. Nos gusta el desorden. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Mira a los aburridos, con los pies de primero. Tremendo, y el residente ayer abriendo el festival del Guaso. Todos nos portamos mal acá en el Pataguale. Ahora yo vi a la Maca, a la Karen y a la Mari, vuelta al loco, ¿dónde está residente? Está residente. Ahora, ¿qué es lo que tiene atractivo, Mari? Ponte fan, ponte fan. Ya, ponte fan. Mira, primero su música me fascina. Lo encuentro talentosísimo, la voy a ato. Eso está dicho. Y la onda, tiene una onda especial. Eso como, es de verdad. Le importa a la gente en serio, tiene como un mensaje potente. Él como que sufre, y yo le creo que sufre. Ya, pero cuando tuviste con el encuentro, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste nerviosa? Estaba muy nerviosa, y sabe por qué estaba muy nerviosa. ¿Qué? Porque me puse a ver como videos de mensajes que él daba. Y de repente él dice en un video, si una persona a los tres primeros minutos no me capta la atención, no sigo hablando con ella. ¡Escote! Le digo a nuestra jefa, ¿qué hago? ¿qué hago? Y me dio ahí alguna hostia. ¡Escote! Estaba emocionada cuando saliste de la entrevista, estabais feliz. Sí, claro, pero todavía ya viene. Pero, Maca, ¿quién le encuentras tú a Residente? Pucha, a mí me pasan cosas. ¡Vuélvete, Faro! Pero no, cosas profesionales. No, a ver, creo que este hombre de que uno no sabe con qué va a terminar, con qué va a empezar, con qué no va a salir, es lo que atrae. No es tan evidente. Primero que nada, les tengo que contar la conmucha. ¡Ya! ¡Más conmucha! No le puedo creer, pero ¿cómo? Estén el retromarillo despierta a las 10 y media, así que dale nomás. No, si ya está despierta, así que no te rejes. Recordemos que Residente anoche sube al escenario a un grupo de mapuches, quien va a reclamar contra la termoeléctrica, ¿no es cierto? Toda la gente dice, esto está preparado, está listo. ¿Qué? ¿Cómo no? Le voy a explicar cómo se hace. Residente siempre trae algo especial. ¿Ya? Y siempre avisa. ¿Vas a traer algo especial? ¿Vas a subir algo extraño o algo especial al escenario? Sí. Ok, eso es todo. Y uno más o menos sabe por dónde viene la mano, ¿por qué? Porque debajo del escenario, más o menos, los personajes que están a subir, nada más. O sea, las autoridades que trajeron a Residente, TVN y la municipalidad, sabíamos a menos que podían terminar en algo así, que fue bastante respetuoso. Que fue un discurso bastante potente y respetuoso. Pero para uno como fans, el hecho de ver que en cualquier minuto va a aparecer algo que no se espera, es espectacular. O sea, él dice, yo vine a la Quinta Vergara hace unos años atrás y a mí me llegaron a buscar al hotel para hablar de los mapuches y me sacaron del país. Toma, y hoy sube a los mapuches. Y a las seis de la mañana, el día de su cumpleaños, se lo sabe. Pero lo querían abrazar, porque ustedes dos cocorocas con la Karen, querían verlo, pero aparte de abrazar, como que lo toquetean. Yo lo abracé, sí. Yo lo abracé, me fui después obviamente a saludar, lo que sé yo. Ay, a la tontaleza. Lo toqueteé, estaba mi marido al lado, pero le pedí una apretona. Pero con respeto. Pero con respeto. Con respeto. Lo abracé, lo felicito. Aparte que siempre hay un límite. ¿En serio, Max? ¿Cierto? La maca, el marido, Gino Costa, la María Luisa. La Karen también. El Nacho Gutiérrez, la Karen, el hijo de la Karen, el sobrino de la Karen. Todo el mundo. ¿Puedo decir algo? ¿Qué? ¿Qué quiere decir, Rafa? Lo que a mí me encantó de residente fue cómo trató a mi hijo. ¡Ah! Porque yo he tenido la posibilidad de compartir con artistas, gracias a Dios he tenido la posibilidad. Hay unos pesotes. Y hay algunos que son bien pesados y les dan lo mismo si son niños y como que no tienen ese tino. Y ayer él se puso a conversar de tú a tú con el Guille. No te creamos. Incluso le dio un mensaje porque al Guille le gusta dibujar. Entonces Guille le dice yo te saqué fotos en el show porque quiero dibujarte. Y él le dice cuando lo tengas mándamelo por Instagram y yo lo subo a mis redes. ¡Ah! Y yo no lo podía creer. Oye, le cuento algo que también pude hablar con él. ¡No! Es exclusiva y me contó cosas inéditas así que pongan atención. ¡Vuélvete loco! ¡Vamos a portarnos patas! El lugar que más me gusta es Balcoman. ¡Val! Balcoman está buenísimo. Sí, sí, sí. El paraíso espectacular. Me gusta también el acento. Ustedes no sé si se han dado cuenta que el pitch como que es casi soprano. Ustedes como suben bastante alto. ¿Verdad? Sí, sí. ¡No te quiero, no te quiero! ¿En verdad? Sí, ¿en verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Soy anormal! ¡Soy anormal! Dijiste, me llamó la atención que eres impulsivo, que tenías déficit atencional y siempre lo señalas. De hecho, yo tuve Asperger cuando era el chamatito, esto es del autismo también. Así que no es nada, al revés, eso es como un poder mágico. Ha estado increíble, Residente, está terminando y yo tengo una misión esta noche, porque aquí está su camarín y les prometo que voy a lograr entrevistarlo. René, felicitaciones, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste el Patagual? Bien, hermano, súper bien, bien bonita la energía y además de que el clima está perfecto, está perfecto para no sudar ni morirse de frío, muy lindo de verdad. Es verdad, y de verdad que el público del Patagual está muy encendido contigo. Sí, hermano, yo cuando tengo los monitores no escucho, no escucho, veo al público, pero no lo escucho. Pero me imagino porque los veía brincando y corriendo, así que, qué bueno. Oye, me llamó la atención, ¿por qué elegiste esta polera de Condorito Plop para tocar arriba del escenario? Este, me la vi en la maleta, me la regalaron hace, me la regalaron en Navidad a mi hermano Gabriel y la vi y dije, guau, perfecto para chilo. Así que... Plop por tantas cosas además. Plop por muchas cosas, sí, sí, sí. Y fue un honor también que eligieras el Patagual y el Festival del Guaso del Mue en vez de Viña. ¿Por qué tomaste esta elección? Este, hermano, a mí ambos festivales tienen su cosa. Uno es como más, es como internacional, pero más pop, diría yo. Y este me parece como más cultural, ¿sabes? A nivel de, como que defiende la música de acá. No sé, y hace tiempo me habían invitado para acá y no había podido venir. Y dije, hermano, este año quiero ir y me lo comentaron y vinimos. Mano, ¿estamos aquí? Estamos acá, sí. Oye, ¿y te gusta mucho Chile, decías? Me gusta, me gusta mucho, yo he estado acá, de hecho, estuve hace, me fui y luego regresé para el desierto de Atacama. Ah, muy lindo. ¿El lugar que más te gusta en Chile es el desierto? Me gusta el Valle del Erqui también. Lindo también. También, bien bonito, me gustan varios lugares. ¿Y la palabra chilena? Me gusta, el lugar que más me gusta es Valpomano. Valpomano está buenísimo. Valpomano, espectacular. ¿Y palabras chilenas que más te guste? Este, no sé, sí, me gusta, me gusta, nos vamos de carrete, cachai. Las conozco, pero no tengo una en específica. Bueno, aprendí a con el completo, con alta falta. Pero sí, me gusta, me gusta también el acento. Ustedes no sé si se han dado cuenta que el pitch como que es casi soprano. Como sube bastante alto. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Hasta visto? Vamos a portarnos más. Nosotros somos más abajo, es como, sí, mira, a ver. Ustedes... Y es como que, guau. ¿Cómo pueden tener como una habilidad ahí para subir? ¿En verdad? Sí, en verdad. Sí, suben, sí. Hoy en día, la industria musical tiene como prioridad vender a toda costa. La necesidad de hacer algo real y verdadero es cada vez menos. Es muy importante también el tema de las migraciones. Son temas que te motivan, que te mueven. Y también tiene que ver con ese documental. Sí, bueno, el documental tiene que ver con el ADN y con que todos venimos de diferentes partes. Y pues un poco toca eso de la migración. Porque el ADN a veces define territorio y define espacios y define quién tú eres y de dónde eres. Eres emigrante y cruza y se convierte en residente o en visitante. Por eso se llama residente, no es por mí, sino porque todos somos residentes de este espacio. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Tú dices y dijiste, me llamó la atención, que eres impulsivo, que tenías déficit atencional. Y siempre lo señalas, ¿por qué? Que podría parecer para algunos un defecto y tú lo dices y lo planteas. No, sí. De hecho, yo tuve Asperger cuando era chamaquito. Esto es del autismo también. ¿En serio? Así que, este, y no es nada, al revés. Eso es, bueno, es como un poder mágico. Para mí ser anormal es lo más bonito que hay. Y lo digo, todos somos anormales y tenemos cosas anormales. Para mí es especial. Yo me siento anormal y especial. Así que, pues, sí. Y nosotros también nos encontramos que eres muy especial. Gracias. Y sabemos que te gustan las cosas de la zona. Y te traje un regalo que es de aquí, típico de Olmue. Ah, gracias, gracias. Oye. Oh, una correa. Ya, míralo. A ver si te gusta. Guau. Sí, 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 me gusta, me gusta. ¿Pero te lo vas a poner en serio o se lo va a llevar a otra persona? No, yo me la pongo, yo me la pongo. Yo hace tiempo que no uso correa, pero me la pongo. Me la voy a poner. Sí, sí. Está nítida, gracias. Oye, René, ¿y puedo ser bien patúa? Mano, mano, ¿puedo ser bien patúa, bien fresca? Ah, ok. Bien confianzúa. Ok, ok, ok. Mano, ¿me puedo yo quedar con algo tuyo? ¿Te puedes qué? Ah, ¿quedar con algo? ¿Yo quedar con algo tuyo? Ah, diablo. No tengo nada. No, esto está jodido porque esto me lo dio mi hijo. Ah, no. Este... Ay, cariño, cariño. Mano. Déjame ver un abrazo. Ay, mamico. Ay, qué rico. Muchas gracias. Eres un amor. Un honor conversar contigo. Gracias, gracias. Un placer. Por ti, todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Se pasó la soa mar y estuvo ahí con René Pérez, residente. No, te pasaste. Qué feliz, qué loco. Fue tan emocionante. ¿Y saben qué es lo que más me gustó de él? ¿Qué? Es que las cosas que uno podría mirar como defectos o que en la sociedad de repente decimos, no, el déficit atencional o no sé, o algún tipo de defecto que uno lo ve, él te dice al revés, puede ser una virtud y confesó por primera vez que había tenido Asperger cuando chico. Sí, qué increíble. Oye, él llegó a las 9 en punto, 9 y media, a Olmué, porque venía de Santiago, hizo su show, se quedó para la entrevista exclusiva de la Mari. ¿Qué? Sí, y partió de vuelta a Santiago. Hoy va a estar el emoticielo para sacarlo. Pero además sacarlo.